y están en comunión. Así que damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir estas lecciones que sin duda alguna son sumamente interesantes. Saben hermanos que yo soy de los que pienso que en cada lección que nosotros estudiamos sin duda alguna Dios en su misericordia mira la necesidad de su pueblo y él sabe que es como la verdad presente que necesitamos para ese momento y pienso que como alventista del séptimo día de alguna manera necesitamos constantemente que se nos esté recordando esa importancia de la gracia porque la tendencia de nosotros hermanos la tendencia realmente de nosotros como alventista del séptimo día es inclinarnos más hacia el lado de la ley esa es la tendencia que nosotros tenemos. Así que la lección que me corresponde en esta tarde la lección número 12 y la lección número 13 así que antes de abrir la escritura quisiera aunque ya el pastor oró me gustaría orar una vez más Padre te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia te agradecemos por este día y por las bendiciones que nos has dado te agradecemos por la oportunidad que nos ofreces de poder compartir tu palabra también en este momento pedimos que tu santo espíritu se manifieste para que podamos entender tu palabra no solamente entenderla sino también recibir el poder que viene de lo alto para ponerla en práctica en nuestras vidas gracias porque nos amas gracias por cada hermano que está aquí presente suplicamos tu bendición también para cada uno de ellos para sus familias, sus hogares pedimos en el nombre de Jesús Amén Muy bien, me corresponde entonces las dos últimas lecciones y es mucho lo que ya se ha hablado yo sé que ustedes ya deben estar un poco ya más bien un poco cansados entiendo que están desde bien temprano yo tuve que estar en la iglesia de Washington allí en una reunión con los capellanes de aquí del estado de Nueva York pero sin embargo vamos a tratar pastor de sintetizar algunas cosas como el pastor mencionaba ya cuando uno llega a una lesión que es un solo tema abarcando desde la 1 hasta la 12, la 13 sin duda alguna uno puede caer en el asunto de repetir algunos conceptos y algunas cosas que ya se han mencionado sin embargo vamos a tratar de llegar a la esencia como lo que realmente el autor quiere dejar en la mente del lector en la lesión que tiene que ver con la 12 y la 13 la lesión número 12 entonces se trae por título ustedes pueden mirar aquí en su folleto ¿cómo dice? la iglesia de Cristo y ¿qué cosa? y la ley la iglesia de Cristo y la ley a mí personalmente cuando yo tomo la lesión y ya miro lo que es el título ya se evoca en mi mente una idea de lo que voy a estudiar cuando yo miro el título de cada lesión en este caso la iglesia de Cristo y la ley ya como que se me viene la idea bueno, el autor está persiguiendo de alguna manera explicarle a sus lectores que Dios siempre ha tenido un pueblo Dios siempre ha tenido un pueblo remanente pero además de eso de alguna manera el autor quiere dejar en la mente de sus oyentes sé que ya lo han mencionado también quizás ustedes lo hayan escuchado desde esta mañana que la ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios que la ley de Dios es la expresión del carácter de Dios porque así como Dios es santo así como Dios es misericordioso así como Dios es perfecto pues su ley también tiene estas prerrogativas tiene estas mismas cualidades de Dios lo que quiere decir que cuando el hombre peca es más que violar una letra es pisotear al autor de ella misma y como es el fundamento del gobierno de Dios el pastor creo que alcanzó a mencionar algo por aquí de cómo la ley de Dios siendo el fundamento del gobierno de Dios la ley de Dios también ha sido el fundamento del gran conflicto cósmico ¿saben ustedes eso? la ley de Dios ha sido la razón o el fundamento del conflicto cósmico ¿sí? y también se ha mencionado aquí sin duda alguna como el amor cumple una función bien primordial pero es importante que nosotros entendamos apreciados hermanos que Dios cuando creó a todos los seres que creó a los ángeles, serafines inclusive al hombre Dios no los creó a ellos como roboces autómatas programados para obedecer Dios los creó a ellos ¿con qué cosa? ¿con libre qué? con libre vendrillo yo obedecía naturalmente por amor a una ley de amor siendo que la ley de Dios el amor estaba en ellos ellos sencillamente tenían que responder naturalmente hacia esa ley pero cuando Satanás se rebeló contra Dios ¿qué fue realmente lo que Satanás atacó? al atacar a Dios sin duda alguna tenía que atacar el fundamento de su gobierno tenía que atacar su carácter ¿sí? y al atacar el carácter de Dios sin duda alguna Satanás estaba atacando la ley misma por esa razón aún desde el mismo cielo nosotros podemos notar que el objeto el centro por así decirlo de de esta lucha cósmica del gran conflicto tiene que ver con la ley de Dios desde el mismo cielo pero también cuando Dios creó a el hombre cuando Dios creó a el hombre Satanás también atacó la ley de Dios si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 si vamos a Apocalipsis 12 versículo 17 vamos a ir a la Biblia podemos notar como esa lucha cósmica ese gran conflicto viene desde el mismo cielo y sin duda alguna la ley de Dios estaba allí presente dice la Biblia entonces el dragón se llenó de ira contra quien contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de quien hermanos el objetivo del enemigo es destruir todo lo que de alguna manera trate de reflejar la imagen de Dios la ley de Dios no solamente ha sido perseguida aún después del pecado ahora se estaba mencionando aquí en la exposición que hacía Neudy como muchas personas de alguna manera no comprenden la ley de Dios tienen un velo pero realmente esto tiene una trascendencia espiritual detrás de todo esto nosotros necesitamos entender que sencillamente es el enemigo quien quiere de alguna manera destruir los mandamientos de Dios y saben desde un principio Satanás atacó a Dios diciéndole que su ley era una ley injusta desde el mismo cielo si ustedes notan los argumentos que Satanás utilizó no era sino a través de la sofisma y a través de otras cosas pero realmente lo que él estaba tratando de acusar a Dios era de que la ley de Dios era una ley injusta que los seres que Dios había creado no podían observar esos mandamientos que les era imposible observar los mandamientos de Dios y cuando empezó a conquistar a los ángeles cuando empezó a conquistar a los ángeles a susurrar a los ángeles lo que le decía a los ángeles era eso tú has hecho una ley que los seres que tú has creado es imposible que obedezcas que ellos puedan obedecer y esa misma mentira se la transmitió a quien a Daniel y esa misma mentira todavía se la dice al hombre hoy y le dice es imposible que tú puedas vivir en armonía con la perfecta ley de Dios es que es algo tan complicado algo tan difícil como decía el pastor ahora llega Jesús y no solamente nos basta con esos diez mandamientos físicos que dicen ahí no hagas no hagas no hagas sino que ahora llega Jesús y le pone una dimensión más amplia todavía y mucha gente allá afuera dice no 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 es que eso es completamente imposible Dios se inventó los mandamientos para complicarnos la vida ¿saben que muchas personas piensan eso? que Dios se inventó los mandamientos para complicarnos la vida eso de que no andemos con dos mujeres ¿quién ha inventado eso? dicen algunos ¿quién ha inventado eso? y tantas otras cosas entonces Satanás le ha vendido la idea al ser humano que los mandamientos de Dios son gravosos que no fueron dados para la felicidad del hombre pero mis apreciados hermanos sin duda alguna nosotros lo podemos experimentar realmente en nuestras vidas que los mandamientos de Dios Dios los dejó para que el hombre sea feliz el hombre solamente es feliz en la medida en que obedece a Dios el hombre no encuentra felicidad en la desobediencia y yo le decía a unas personas en un estudio bíblico les decía ¿sabían ustedes? que si el ser humano solamente obedeciera un mandamiento por así decirlo uno solo el mandamiento que dice no cometerás adulterio por decir algo son 10 pero si el ser humano observara solamente ese ustedes hermanos considerarían la cantidad de personas que hoy dejarían de morir de enfermedad de transmisión sexual la cantidad de hogares que hoy dejarían de destruirse por la violación de ese no estamos hablando de los 10 estamos hablando de uno solo es que la ley de Dios Dios la estableció para la felicidad del hombre el hombre es feliz cuando obedece a Dios y por eso es que de alguna manera cuando Satanás acusó a Job y le dijo y le dijo es que Dios te ha acercado le dijo Satanás a Job es que Dios le había puesto Dios le había puesto un cerco de protección y por eso Dios bendecía a Job porque él estaba dentro de ese cerco y el enemigo reconoció que Dios le había puesto un cerco y saben de alguna manera ese cerco de protección son los 10 mandamientos de la ley de Dios cuando tú y yo obedecemos los mandamientos de Dios como fruto de una experiencia con el Señor andamos dentro de ese cerco de protección pero algunos no nos gusta andar en ese cerco saben algunos a veces quisiéramos dar como dicen y decimos en Colombia tirar una canita al aire tirar una canita al aire y algunos intentan brincarse ese cerco o algunos quieren andar con un pie en el cerco y con otro pie allá hermanos wow que bendición es estar en el cerco del Señor que bendición es que tus hijos están en el cerco del Señor imagínense ustedes hermanos unos jóvenes tineyes a esa edad que tienen esa de marina a 100 a 100 donde puede estar un joven de esa edad y como ese cerco de Dios lo protege de la roganición como ese cerco de Dios lo protege del alcohol como ese cerco de Dios lo protege de las enfermedades de transmisión sexual de tantas cosas pero Satanás quiere hacerle pensar al ser humano desde el mismo cielo diciéndole que la ley de Dios es injusta y lo que es más diciéndole al ser humano que es imposible observar los mandamientos de Dios y yo diría que claro que es imposible es imposible por nosotros mismos amén hermanos es completamente imposible sin nosotros por nosotros mismos porque nosotros tenemos una naturaleza que está enemistada con Dios nosotros nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa sabe si fuera por la naturaleza nuestra que nosotros tenemos que fue la herencia de Adán y Eva ninguno de los que estamos aquí hubiese venido hoy domingo la naturaleza nuestra quizás nos susurró desde el momento que el pastor el Señor le puso esta tremenda idea en su mente de estos repasos no, no, no es mejor quedarte en la casa tú trabajas muy fuerte descansa en la casa más bien quédate allá qué sé yo viendo mejor una película o otras cosas hermanos si fuera por nosotros mismos ninguno de los que estamos aquí estuviéramos aquí nosotros estamos aquí porque la gracia y el poder del Espíritu Santo fue más fuerte en nuestras vidas y si nosotros estamos aquí queda demostrado que realmente Dios se da poder para vencer hermanos nosotros estamos aquí porque somos vencedores tú has vencido hoy el Señor te ha dado el poder para vencer porque el enemigo te puso cincuenta mil cosas en tu mente para que tú no vinieras pero el Señor te dio esa gracia y ese poder para vencer y por eso Apocalipsis capítulo catorce versículo doce dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan que cosa los mandamientos de Dios y que más la fe de Jesús así que hermanos Dios ha tenido siempre un pueblo y Dios siempre ha querido que ese pueblo sea un pueblo santificado santificado pero esa santidad no se logra ni siquiera los mismos estatutos y mandamientos que Dios les dio esa santidad se logra con el autor de esos mismos mandamientos así que el autor de la lección principalmente la lección número doce nos venía enfatizando justamente eso como Dios siempre ha tenido un pueblo lo tuvo desde el jardín del Edén con Adán y Eva pero también ese pueblo ese pueblo de Dios se fue multiplicando a través de la historia y que siempre ha sido el propósito de Dios que ese pueblo pueda reflejar la luz que ha recibido de parte de Dios y el enemigo ha trabajado con este mismo método a través de toda la historia bíblica también si ustedes notan en el pueblo de Israel si ustedes notan la experiencia de Noé Satanás siempre ha querido vender esa idea de que nosotros como pueblo inclusive nosotros como pueblo de Dios nos es imposible observar los santos mandamientos de Dios quiero llegar aquí a la parte del resumen de la lección 12 para que entremos en la lección número 13 los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y la longitud de la tierra Cristo declara a los que los siguen soy la luz del mundo a toda alma que acepta Jesús la cruz del Calvario dice he aquí el valor de un alma y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura no se ha de permitir que nada estorbe esta obra es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcadora como la eternidad el amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que le sigan así que Dios le ha dejado a su pueblo de Malinti un legado y ese legado que nos ha dejado han sido sus mandamientos pero saben en la proclamación del mensaje de los tres ángeles nosotros estamos allí primero exaltando a Dios pero también al proclamar el mensaje de los tres ángeles estamos diciéndole al mundo que Dios no tiene otro pueblo que Dios siempre ha tenido un pueblo y que ese pueblo que Dios ha tenido desde un comienzo siempre ha sido fiel a los santos mandamientos de Dios saben el pueblo que Dios siempre ha tenido siempre se ha distinguido por la observancia de los mandamientos de Dios y por eso aún hoy en el tiempo del fin la iglesia de la iglesia de Dios se distingue por la observancia de quien de los santos mandamientos de Dios y vamos a tocar finalmente para concluir la lección número 13 que tiene que ver ya con la ley y el reino el reino de Cristo en la ley y ya pues este resumen de esta lección nos presenta un pasaje que el pastor explicó muy magistralmente mientras yo estaba leyando me dice allí Jeremías capítulo 31 versículo 33 pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por qué por pueblo y ellos me serán por pueblo hermanos cuando tú y yo recibimos a Cristo el día que nos bautizamos el Señor escribió en las tablas de nuestros corazones sus santos mandamientos ellos están escritos en nuestra mente y en nuestro corazón así que en la medida en que nosotros aprendamos a caminar con el Señor estos mandamientos irán también santificando cada vez más nuestra vida ¿saben? se nos hace a veces difícil e imposible obedecer ciertas cosas que Dios nos dice cuando nosotros no estamos en una conexión permanente con el Señor cuando nosotros tenemos una conexión con el Señor no se nos hace difícil ¿amén hermanos? amén así que realmente la esencia de ello es la conexión con Cristo como dice San Juan el capítulo 15 vamos a orar pastor hemos finalizado ya brevemente con el repaso pero quiero invitarles que nos coloquemos de pie y tengamos una palabra de oración Padre Padre te damos gracias porque a la luz de tu palabra podemos entender que tus santos mandamientos son el reflejo de tu amor y misericordia que a través de ellos persigues la felicidad del hombre y no solamente la felicidad en este mundo sino también la felicidad en la eternidad que podamos decir Padre como el salmista oh cuanto amo yo tu ley es ella cada día en meditación que podamos meditar en tus mandamientos y como dice el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 que al meditar en ella todos los días de nuestra vida entonces el Señor hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien que tu puedas Señor bendecirnos en todo que puedas bendecirnos en nuestros hogares que puedas bendecirnos en nuestros trabajos que puedas bendecirnos en nuestros estudios de la universidad que puedas bendecirnos en todas las actividades que nosotros hacemos que podamos cada día recibir el sello de tu aprobación el sello de tu presencia y que al caminar Señor delante de tu presencia podamos ser una influencia salvadora para todo aquel que se relaciona con nosotros gracias porque nos escuchas en el nombre de Jesús Amén Amén Amén